No quería deciroslo antes, pero os lo digo ahora. La respuesta no es, ja, 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 es que somos un team que igualmente, siempre vamos juntos igualmente a todas partes, ¿no? Porque, bueno, al final los dos trabajamos lo mismo, nos dedicamos a lo mismo, pero ni loca, ¿vale? A este video de TikTok, la mamá de AuronPlay lo comentó, mostrando su aprobación. ¿Qué tal, gente? Como siempre, espero que estén muy bien. Lastimosamente para muchos, hoy día volvemos a tener una noticia relacionada con AuronPlay. Pero, gente, ¿yo qué culpa tengo que no hayan más noticias? Es decir, lo más interesante que hubo en este último tiempo fue este chisme con respecto a Auron y Gemita, el cual lo abordamos por completo en este canal. No ha habido muchos más temas, a excepción de todas estas polémicas de Dalas y esas cosas que, la verdad, me dan mucha pereza porque son puros insultos y, bueno, cosas así, ¿no? Sinceramente, lo más interesante que han salido son novedades con respecto a Auron, Gemita y, el día de hoy, algo que también tiene que ver, pero es más distinto. Es un poco más polémico. Así que, lamento mucho para las personas que no les gusta, pero yo tampoco tengo culpa. A mí también me gustaría que hubiesen noticias con respecto a otros streamers, pero no hay. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sin dar más vueltas, empecemos con este video. Y esta vez, como leyeron en el título, la mamá de Auronplay ha hecho algunos comentarios por redes sociales bastante polémicos. En contra de Bijin. No directamente, pero sí ha comentado y apoyado videos que van en contra de la expareja de Auronplay. Vamos en orden porque esto será tipo un hilo de Twitter, pero en este video. Bueno, empezamos con un video de TikTok que se hizo muy viral, que es bastante extenso, dura como 4 minutos. En donde se hace la comparativa directa entre cómo era Auronplay cuando estaba con Bijin y cómo es el Auronplay actual que está con Gemita. Que lo sepáis. Claro, me decís, oye, ¿y por qué no vienes a los Islas? Ni loca. Me picó más el gusanillo en los Islas de México. Aquello que dices, ay, tendría que haber ido, ay, sí, un poquito de, ay, sí que hubo. Yo llevo una americana, que me ha aconsejado ella que la lleve, que es de marca Carl Lagerfeld. No te has querido que la tengas que leer. Hombre, lo tengo que leer porque no me sé la marca. Por lo visto es buena y unos zapatos con los cuales me siento un imbécil con ellos, la verdad. Pero me dijo, no lleve pambas, lleva zapatos. Hombre, de tenis, pues con la americana, pues no, no. Y me ha tocado, y me ha tocado. Esos zapatos, sabes que a mí no me gustan los zapatos. No odio los zapatos, de verdad. Y dije, ¿qué pega con esta camisa? Con una camisa de 10 euros, por cierto. ¿Qué pega? Y dije, pues esto. Bueno, me parece ser que acerté en el outfit, ¿no? Estaba bien, estaba bien. Humilde, la velada es uno de esos días que me veía bien, ¿no? Que dices, me veo bien. No soy el viejo, ¿vale? O sea, somos dos personas diferentes, pero sí, o sea, probablemente también yo en 2024, pues también me vaya también. Y es que para que me entendáis, lo que os quiero decir. O sea, ya no es una pasta, ni estoy aquí por la pasta, ni nada. Es más que nada, es saturación de internet. Lo primero, acabar lo que tengo que acabar, que es mi etapa como streamer, que le queda un año justamente. Es de sabios rectificar, ¿no? Y yo rectifico. No me voy a retirar, no voy a desaparecer mañana. De repente. Para mí el retirarme es tomarme la vida más con calma. Y ahora tengo esa libertad de no tener contrato, de poder hacer un poquito lo que yo quiera. Y para mí retirarme es eso. Precisamente a esto es que se refería Arojit con las declaraciones que dio el día de ayer. El video lo dejaré por la parte de aquí arriba. Así que te invito a que le des una miradita. El hecho es que a este video de TikTok la mamá de AuronPlay lo comentó, mostrando su aprobación. Y aquí aclaro que el video que ven de fondo es mi celular y mi cuenta de TikTok en donde comprobé que no es falso. El comentario está ahí. Y la cuenta sí parece ser de la madre de Auron. Si no me creen, ustedes pueden ir a comprobar que el comentario existe. Eso sí, tienen que buscar entre miles de comentarios que hay en este TikTok. Siguiendo con este hilo, por decirlo de alguna forma. Era obvio que estas imágenes, que este comentario de la mamá de AuronPlay llegaría a Twitter. Y se crearon publicaciones como las siguientes. Lo que Auron se calla, su familia se encarga de decirlo por él. Primero su hermano con indirectas. Pero su madre siendo directa con el comentario que dejó en el TikTok viral donde Vigin es la culpable de todos los males de Auron en los últimos 10 años. Y comentarios en donde argumentan que hubieron cuernos en esta relación. Fettuccini, tú sabes que esos terminaron mal y con cuernos. Su actuación de amigos fue malísima, tú lo sabes. Yo lo sé, solo los tontos se lo creyeron. Hasta ahora todo puede ser tomado como una teoría de un usuario random de Twitter. Pero la cosa cambia cuando la mamá de AuronPlay va y le da like o me gusta a este tipo de publicaciones. Y adivinen a qué le dio like. Al comentario más fuerte. Aunque tiempo después el mismo usuario aclaró que la madre de AuronPlay ya le habría quitado el me gusta a su comentario. Y como yo sé que a ti te encantan los videojuegos, quiero recomendarte Instagaming. La mejor plataforma para que compres tus videojuegos favoritos al mejor precio. Lo mejor de todo es que no se limitan, ya que tienen juegos para todas las consolas. No pierdas más tu tiempo y aprovecha las ofertas y descuentazos que hay en Instagaming. Te dejo el link en la descripción. Y la cosa no muere aquí, ya que otro usuario de Twitter hizo la siguiente publicación adjuntando lo anteriormente enseñado. El comentario con el like de la mamá de AuronPlay. Pues nada, la madre de Auron confirma los cuernos que Bijin le puso con su mejor amigo, Alex. Estaba cantado. Bijin pasó de casa de Auron para el siguiente día irse a vivir con Alex para supuestamente ayudarlo. Y casualmente ahora son pareja. Y esto lo podríamos volver a tomar como que es otra especulación o una publicación de hate de algún usuario de Twitter. Pero de vuelta, todo cambia cuando la mamá de AuronPlay, después de esta publicación, sigue a este usuario. Gracias señora Silvia. Por fin alguien de su entorno da veracidad a esta historia que venimos contando desde hace meses. Y aquí obviamente comprobé que era cierto. Como ven en pantalla, la mamá de Auron efectivamente sigue a esta persona. Y también cabe destacar que el usuario que siguió se ha dedicado desde hace mucho tiempo a argumentar cosas con respecto a este tema de Bijin y AuronPlay que bueno, nosotros ya entendemos. Cuando Auron y Bijin anuncian la ruptura, y tiempo después la gente se dé cuenta de la relación entre Alex y Bijin, que todos sepan que hay algo entre ellos desde noviembre-diciembre mínimo, cuando en teoría aún estaba con Auron. Aquí lo venimos adelantando desde hace tiempo. Mismo usuario que también apoyó el comentario de la mamá de AuronPlay por TikTok. Que la madre de A.O. esté de acuerdo con que lo mejor que le pasó a Auron fue la ruptura con Bijin, lo dice todo. Y ella sabe más de esa relación que cualquier cuenta de T.W.G. o TikTok. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy, pero ¿ustedes qué opinan con respecto a este uso que le está dando la mamá de Auron a las redes sociales? Bastante polémico la verdad. Pero bueno, déjame tu opinión en los comentarios, no olvides suscribirte y dejar tu like para que no te pierdas de este y más contenido. Muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo. También si desean y solo si desean, porque no es obligatorio, se pueden unir como miembros de este canal a tan solo 50 centavos de dólar y su nombre aparecerá por la parte de aquí abajo por todo el tiempo que dure esta membresía que es un mes. Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad muchas gracias. Quien les habla, Javier Romero desde Endirecto News. Quien les habla, Javier Romero desde Endirecto News.